Twitter, el parlante especializado en la reproducción de la parte alta del espectro audible. Al principio, la técnica de grabación no permitía el registro de banda ancha, con lo cual la gama de frecuencias estaba limitada de 100 Hz a 8 kHz. Y la mayor parte de la gente que oía estas grabaciones en discos, en cintas, lo hacía en un receptor de radio con la misma calidad de una transmisión de radio en amplitud modulada, es decir, nada por encima de los 6 o 7 kHz. Por eso, la mayor parte de los parlantes que estaban disponibles en el mercado eran componentes de 5, 6 y en el mejor de los casos 7 pulgadas de diámetro nominal u ovalados que tenían un diafragma blando de pulpa de papel prensada o simple cartón que podía reproducir perfectamente esa limitada gama de frecuencias hasta los 6 o 7 kHz y no era un problema. Pero cuando mejora la técnica de la grabación, esa solución fue insuficiente. Y se les ocurrió una idea muy curiosa que no tengo para mostrarles, pero se las describo. El diafragma de pulpa blanda de papel es incapaz de reproducir la alta frecuencia porque el centro se deforma y no vibra a alta velocidad. Para solucionarlo, lo impregnaban con un químico, como yo muestro en el libro, electrónica para alta fidelidad, de tal manera de que el centro se pudiera mover más rápidamente y reproducir algo del espectro alto. Me refiero a la banda de entre los 3 y los 9 kHz. Cuando esa solución fue insuficiente porque no llega a 10 o 12 kHz, al ingeniero de sonido Paul Boyd, que tiene un montón de blogs dedicados en línea y lo llaman el primer audiófilo, se le ocurrió esta solución más ingeniosa. Dejó el cono grande de pulpa prensada para reproducir las voces y los bajos e introdujo este cono pequeño, más ligero y más rígido, al que llamó Wiser, que podía reproducir originalmente la banda entre los 7 y los 11 kHz. Y luego lo hemos mejorado con el tiempo para llegar a los 12 o 13 kHz y permitir una reproducción un poco más decente. Tiene un defecto. Más allá de los 13 o 14 kHz, yo personalmente no he logrado que funcione porque este conjunto lo fabriqué yo. Y es muy direccional porque es muy grande, así que requiere en frente de él una lente acústica o un corrector de fase que permita una dispersión algo mejor o si no el punto dulce va a ser muy estrecho. Fabricar un conjunto que tenga un diafragma grande para los medios bajos y un diafragma pequeño para los agudos es una solución sofisticada y compleja que no siempre funciona. Así que los fabricantes prefirieron una solución más barata y más sencilla. Inventaron el tweeter de cono de papel. Los tweeters de cono de papel son muy comunes y los usan casi todos los altavoces que tenemos aquí porque son vintage. Todos los altavoces fabricados entre 1960 y 1982 e incluso en nuestros días utilizan este tipo de tweeter. Tiene un diafragma de cono de papel muy finito y muy ligero que pesa menos de medio gramo a un gramo en diámetros que van desde la 1 y 1 cuarto de pulgada hasta las 2 pulgadas y media. Mientras más grande sea, puede cortárselo a una frecuencia más baja. Por ejemplo, este se lo puede cortar a unos 2 kHz mientras que este que es un poco más pequeño se lo tiene que cortar a 2,5 o 3 kHz. Eso depende más del tamaño del buffer y de la combinación que querramos hacer. Mientras más grande sea, le va a costar más reproducir la parte alta del espectro. De tal manera de que este tweeter de 2 pulgadas y media rinde un poquito más que ese cono de papel que está allá de 2 pulgadas y media. Lo interesante es que fabricar un buffer que solo sea buffer y acompañarlo con un componente de agudos que después llamaríamos tweeter como este y filtrarlos con un simple capacitor de 4.7 o 6.8 microfarad es más barato que fabricar un componente todo banda. Aquí les muestro un tweeter que ha perdido su cono para que puedan verlo por dentro. Miren, es una canasta de acero que tiene un imán de ferrita de bario. Aquí crea un pequeño campo magnético donde está montada esta bobina. Espero que la puedan ver. Ahí se mueve todavía un poquito. La construcción es exactamente igual que la de un buffer. Tiene una araña para suspender a la bobina en el campo magnético. Un cono que no requiere mayor suspensión porque su vibración es de avanzar y retroceder un cuarto de milímetro. Y eso es suficiente con este pequeñísimo gabinete acústico para producir una reproducción de los agudos más o menos decente de entre los 2.5 kHz hasta los 15 kHz, pongamos por caso. Entonces los fabricantes tomaron por costumbre dividir el espectro audible en dos partes utilizando un tweeter y un midwoofer es decir, un buffer con la capacidad para reproducir el registro vocal que es difícil de hacer o dividir el espectro en tres partes con un tweeter que es muy barato, con un midrange que tiene su complicación pero que es fácil de hacer y con un parlante grande especializado en reproducir la baja frecuencia que también es fácil de hacer. Un sistema de tres vías no se hace porque sea una solución acústicamente mejor se hace así porque es más barato aunque viene la complicación del filtro crossover y muchos fabricantes lo resuelven de una manera sucia. El mejor tweeter del que disponemos hoy en día a Mendel de cinta es el tweeter de cúpula bien de cúpula blanda cuando el resto de los componentes son de diafragma blando como la pulpa prensada y el cartón fino o bien de cúpula rígida de aluminio de aluminio y magnesio de aluminio laminado con material absorbente o de aluminio y magnesio laminado en capas. En cualquier caso es un diseño genial porque la cúpula se deforma muy poco al tratar de acelerar y frenar a muy alta velocidad también se la hace muy ligera 0.25 gramos de masa móvil de tal forma de que pueda efectivamente llegar hasta los 21 o 22 kHz sin romperse no me refiero a que se raje me refiero a que se deforme a que en vez de vibrar como un pistón lo haga de una manera completamente irregular eso se calcula con una fórmula la frecuencia más alta que se puede reproducir aquí es la velocidad del sonido dividido entre el diámetro efectivo del diafragma esa es la frecuencia más alta teóricamente la frecuencia más alta de un diafragma de una pulgada serían unos 16 kHz pero con un poquito de ingeniería algo de empeño y buena suerte se puede llegar a los 19 kHz con una cúpula de seda como esta lo que pasa es que los fabricantes exageran mucho entonces siempre están acostumbrados a decir que todo va de 20 Hz a 20 kHz o exageran las especificaciones técnicas de sus componentes y eso lamentándolo mucho no siempre es cierto pero hay muchas veces que no se usa este tipo de Twitter no por el costo del Twitter que es muy económico el diafragma, el imán y la montura de aluminio o de plástico es muy económica el verdadero problema es que necesita un filtro crossover de tercer orden para no terminarse quemando para evitar esto los fabricantes utilizan técnicas distintas y no siempre quieren una respuesta en frecuencia plana hasta el final de la banda los Twitter de cúpula no son nuevos dejaron de usarse mucho tiempo pero no son nuevos estos altavoces Philips son de los años 60 y tienen un diafragma de cúpula con la dificultad de que ha tenido que ser encerrado y protegido porque la cúpula es tan fina que se puede dañar solo con tocarla no es como el diafragma del midrange o del buffer que soporta cierto maltrato incluso que lo empujemos sin destruirse eso no pasa con el Twitter pero es un Twitter de cúpula y tiene otra ventaja a diferencia de los Twitter de cono este tiene un patrón de propagación un poquito mejor y sigue siendo una solución interesante cuando una solución tipo Twitter de cúpula es muy costosa no por el Twitter sino por el filtro crossover que le hace falta los fabricantes reducen costos utilizando una técnica ligeramente diferente y ese es un Twitter que no es de cúpula y no es de cono este Twitter de JBL el cono es un cono pequeñito y tiene una cúpula en el centro así que tenemos lo mejor de ambos mundos tenemos una reproducción de agudos que es razonablemente buena hasta una frecuencia alta en la banda audible y adicionalmente a eso tenemos la oportunidad de filtrar con un simple filtro crossover de primer orden y de hecho estos altavoces los JBL 4301 estudio monitor usan un filtro crossover de primer orden pero los Yamaha no lo pueden hacer y los monitores JBL L100 L100 Century que usan el mismo Twitter también pueden utilizar un filtro crossover de primer orden no es el mejor Twitter porque a diferencia de el de cono jamás y nunca va a llegar a los 21 o 22 kHz de hecho en la práctica este bonito Twitter que no suena mal que suena más que razonablemente bien obtiene su máximo rendimiento como dice el propio fabricante entre los 11 y 12 kHz y tiene una fuerte caída entre los 15 y 16 kHz si son unos monitores estudio de campo cercano y por eso no están pensados para cubrir toda la banda audible sino que son más bien de banda estrecha porque su propósito es el monitoreo de todas maneras son unas piezas que suenan muy bien habrá gente que piense que este tipo de Twitter es obsoleto y ya no se usa esta técnica no es exclusiva de JBL un montón de fabricantes adicionalmente la han utilizado de la serie nueva de altavoces de alto rendimiento para alta fidelidad doméstica en espacios reducidos tenemos los monitores CF80 lo llamo monitor porque la llaman así por el factor de forma y la semejanza de los monitores estudio de campo cercano pero esto no es un altavoz de uso profesional es un altavoz de alta fidelidad doméstico pero tiene la misma técnica que yo comenté antes lo que pasa es que ahora ha cambiado la forma y lo hemos modernizado esto que tenemos aquí es un Twitter que no es de cúpula y no es de cono es un Twitter intermedio puede reproducir perfectamente hasta los 16 o 17 kHz su rendimiento siempre es menor que el de un Twitter de cúpula pura pero el fabricante exagera y dice que eso llega hasta los 40 kHz y se le puede poner a música a los murciélagos con estas cosas pero eso no es cierto este Twitter no es exclusivo de JBL aquí les muestro una pieza genérica y estándar que funciona muy bien acá está este es un Twitter fabricado vaya usted a saber por quién y vaya usted a saber dónde pero tiene exactamente la misma técnica y la misma cúpula y aquí viene una diferencia interesante espero que se pueda apreciar en cámara en frente de él tiene una lente acústica mal hecha pero tiene una lente acústica y si se fijan su cono su diafragma no son de plástico sino que son de un material textil cosido prensado o tensado y endurecido estas cosas llegan hasta los 17 o 18 kHz para la mayor parte de los audiófilos debido al paso del tiempo y de la edad van a tener una reproducción muy buena y por cierto tienen unos agudos muy bonitos brillantes nítidos pero no llegan a 22 23 24 kHz como si pueden hacer algunos Twitter de cúpula de diafragma rígido nos falta hablar de un parámetro importante y ese es el patrón de propagación lo que JBL llama patrón polar ese es el nombre que le damos a la dispersión que tiene el parlante de su sonido en el caso de los buffers no es un problema importante porque todos los buffers proyectan su sonido hacia adelante hacia atrás hacia arriba y hacia abajo no son direccionales no pasa lo mismo con los reproductores de medios en el caso de Yamaha han tratado de resolver el problema y en el caso de los Twitters es complicado casi todos los Twitter están acoplados directa o indirectamente a un difusor acústico o una lente acústica o algún tipo de corrección o están diseñados de tal manera de que no suenen solo en línea recta hacia el frente sino que puedan proyectar su sonido con algún ángulo que permita oírlos esto tiene que ver con el hecho de que no queremos que el punto dulce sea muy muy estrecho podría ser útil un patrón de propagación estrecho en una instalación de alta fidelidad para una sola butaca con un solo espectador pero no sería útil por ejemplo en un sistema de teatro del hogar donde tendremos un sofá con 4 o 5 personas queremos que el punto dulce sea más ancho esto también ocurre en la media alta frecuencia y por eso los squakers altavoces poco comunes pero que sí se utilizaron ampliamente en su oportunidad consideran en este caso tenemos un squaker que tiene también un diafragma blando de seda de 2 pulgadas y media de diámetro esto es un adorno no tiene una trompeta acoplada frente a él pero JBL sí acoplaba una trompeta en frente de sus squakers para que no sonaran solamente hacia el frente en línea recta sino que tuvieran un patrón de dispersión de 30 45 60 idealmente una apertura completa de 90 grados de tal manera que el patrón polar de los agudos de los medio agudos de los medios y de los bajos se pareciera más o menos si el sonido fuese tanto como fuese posible homogéneo resumiéndolo al principio lo que teníamos era el doble cono donde este conito más pequeño llamado wizard es el abuelito de todos los twitter puede lograr una respuesta en frecuencia de hasta unos 14 kilohertz menos 6 decibeles tal vez 15 con buena suerte es muy direccional y tiene un sonido que es consistente con el diafragma de los medios bajos por lo cual a la gente le parece que suena muy bonito porque tiene un sonido que llaman coherente es decir el mismo timbre para los bajos para los medios y para los agudos pero es pobre en la alta frecuencia y muy direccional luego apareció el twin el twitter de cono de papel propiamente twitter tiene más o menos los mismos defectos tiene un sonido muy dulce tiene un sonido que es coherente con el del medio y el bajo porque suelen ser materiales muy parecidos con los que está construido su cono es un sonido dulce un poco más extendido en agudos tal vez llega a los 14 incluso a los 15 kilohertz con alguna dificultad es tremendamente direccional y debe ser acompañado con una lente acústica luego viene esta evolución la primera vez que yo lo vi lo vi en unos altavoces JBL en la serie estudio monitor en las piezas JBL JBL 4301 hasta la 4311 me parece tiene un patrón de propagación algo mejor es decir es menos direccional hacia el frente y tiene una apertura como de 30 o de 40 grados con lo cual es más fácil de utilizarlo y no hay que orientar los cajones viendo al punto dulce su sonido no es tan dulce es un poquito más nítido es un poquito más sí un poquito más nítido y lo hay de varios materiales puede ser de plástico los más baratos suena espantoso puede ser de pulpa prensada de papel como usa JBL muy blando no pasa de 15 kHz o puede ser este moderno de seda o de materiales ligeros nunca de metal aunque digan que es de metal nunca de metal yo jamás he desarmado un tweeter de este tipo que sea metálico pero suenan razonablemente mejor los reyes definitivamente de la alta calidad y de la alta definición son los tweeters de cúpula y tienen un montón de ventajas en primer lugar si pueden extenderse hasta los 17 kHz a menos que sean de muy mala calidad de ahí en adelante todo es posible pueden llegar a los 18 estos en particular llegan a los 19 kHz 19 kHz menos 3 dB hay unos que llegarán a los 20 y a los 21 su patrón de propagación es mejor normalmente tienen una apertura más amplia de 45 y a veces de 60 grados no son tan direccionales y deben ser y casi siempre son acompañados con una pequeña lente acústica o con una pequeña trompeta los que llevan una trompeta que se ve como trompeta es decir que tiene el perfil curvo completo son los que tendrán mejor rendimiento y aquí vamos a hablar de otro aspecto los tweeters de cúpula blanda y los tweeters o de cono blando en cualquiera de los materiales de los que esté construido y de cúpula rígida los tweeters de cúpula blanda suelen tener un timbre blando suave amigable natural con las grabaciones analógicas y muy apropiado cuando utilizamos etapas de amplificación con sonido analítico con sonido duro por ejemplo un Sansui 317 417 517 o un Nat 3020 3040 3060 3080 que son muy nítidos y muy duros se benefician de un tweeter blando incluso podría ser necesario un tweeter aún más blando mientras que tenemos este otro tweeter hay gente a la que le fascina y hay gente que lo odia el tweeter de cúpula rígida de aluminio de aluminio magnesio de magnesio de aluminio laminado todos los beneficios del tweeter de cúpula poco direccional normalmente están acompañados con una pequeña trompeta o una lente acústica para protegerla como los Yamaha tienen un sonido que realmente es muy nítido en primer plano presente una extensión de agudos de 22, 23, 24, 25 kHz pero aunque técnicamente sean superiores en la práctica no necesariamente les va a gustar a ustedes como suenan los tweeter que llevan mi instalación son de cúpulas pero no son ni de aluminio laminado ni de seda que también los hay son de un material fenólico aún más blando que el plástico y así fue que yo conseguí un equilibrio de sonido para que fueran consistentes con el diafragma de los 1000 Buffer que son de pulpa blanda prensada pero hay algo que define aún más el comportamiento de nuestros tweeter y que es invisible a nuestra vista y ese es el filtro crossover cuando el filtro crossover es de primer orden un filtro blando con un tweeter de cúpula lo que vamos a tener es un montón de distorsión en el cruce entre el midrange y el tweeter cuando el filtro es de segundo orden podríamos lograr un sonido más limpio eso es bastante más caro pero pero vamos a terminar quemando el tweeter igual que en el filtro de primer orden muy pocos fabricantes han decidido seriamente utilizar filtros de tercer orden para filtrar los componentes básicamente hoy en día solo lo hace PROAC en sus componentes en sus diseños de dos vías que requieren un filtro crossover duro hasta aquí este capítulo y nos vemos en el capítulo dedicado al midrange ¡Gracias!